constante. Para tener estos resultados, se han involucrado prácticamente todas las áreas de esta Fiscalía General y hemos trabajado en coordinación con otras instituciones, tanto del orden municipal como del estatal y el federal. Esta reducción en incidencia obedece a la detención y desarticulación de bandas criminales, algunas de ellas que operaban en la entidad mexiquense y otras, como la que presentaremos a continuación, que comenzaban a organizarse para establecerse en la entidad y principalmente en los municipios de la zona oriente del Valle de México.